Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, un saludo para todos los tubers de la Red Periodismo. Bueno, hoy les tenemos un pequeño resumen de lo que es el torneo del fútbol mexicano. Nos encontramos ya en la jornada 11, ya viene la 12, ya se han transcurrido 11 partidos. Sabemos que quedan solo 6 partidos, lo que son 18 puntos por disputar y saber quiénes serán los 8 invitados a la fiesta grande. De acuerdo a como vemos la tabla general ahorita del número 1 al 8, teniendo a los Xolos de Tijuana en primer lugar, a los Tigres en segundo, el equipo de Pachuca en tercero, las Águilas en cuarto, el Toluca en quinto, Puma sexto, Chivas séptimo y Puebla octavo. Esos serían los equipos que calificarían si terminara en este momento la jornada. Pero como sabemos en el fútbol mexicano todavía muchas cosas pueden suceder. Todavía va a haber movimientos en la tabla general. Es más, de hecho, el primer lugar todavía no lo tiene asegurado Tijuana. Tampoco el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia mínima entre los... Si les hablamos del octavo lugar, está a nueve puntos del Tijuana. Estamos hablando de solo tres triunfos y tres derrotas. Y ya se haría la diferencia. Entonces, sabemos que quedan seis partidos. Cualquier cosa puede suceder en estos próximos seis partidos. Sin embargo, me voy a atrever a darles mi pronóstico de los que van a calificar. De los ocho que estamos viendo ahorita en esta tabla, no quitaría... Al Tijuana lo damos como calificado. Al Tigres lo damos como calificado. Al Pachuca lo damos como calificado. Al América lo damos como calificado. Al Toluca lo damos como calificado. Pumas, Chivas, lo damos como calificado Diría que el Puebla es el único que puede caerse de esta tabla Sin embargo, todavía muchas cosas pueden suceder Quedan 18 puntos ¿Quién es el que subirá? ¿Se caerá el Puebla? ¿O se caerá alguno de los grandes? ¿El Chivas, el Pumas, el mismo América o el Toluca? ¿Qué sucederá en lo que queda de la temporada? El equipo que sigue debiendo, como ya sabemos, es el Monterrey El Cruz Azul Y ese Necaxa que se reforzó Yo pensaba que estas alturas de la temporada estarían ya entre los 8 Que van a calificar a la liguilla colocado Sin embargo, como les vamos a repetir, quedan 6 partidos En esos 6 partidos cualquier cosa puede suceder Los pronósticos de la jornada 12 la tendremos próximamente Te invitamos a seguir la Red Periodismo Y no te pierdas nuestros comentarios Muchas gracias y que pases un excelente día Una excelente tarde o una excelente noche Dale like si te gustó el video Muchas gracias por seguirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!